Con el deseo de que los próximos días estén llenos de salud y de armonía familiar y como símbolo de unión y hermandad, la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo el tradicional encendido del árbol y Festival Navideño 2021 en un evento simultáneo realizado en las cuatro unidades regionales. La geografía universitaria, encabezada por el rector, doctor Jesús Madueña Molina, se vistió de luces, bailes y música decembrina y se enlazó para compartir la alegría de ser integrantes de una institución donde se viven los valores que inspira la temporada que comienza. La comunidad universitaria de las unidades regionales Centro-Norte, Norte y Sur, enlazados virtualmente, recibieron el mensaje del rector, quien estuvo acompañado de su señora esposa y directora de la Unidad de Bienestar Universitario, maestra Sofía Ángulo de Madueña, además de funcionario de la Administración Central y los líderes.